El recorrido es caminado y dura más de una hora. Es importante usar calzado cerrado con suela de goma que no resbala, pues el piso puede estar húmedo y el camino anquinado. En algunos lugares hay pasamanos o barandas. Úselos por su seguridad. Se le proveerá un capacete para su seguridad. Úselo en todo momento. Como medida para la prevención del COVID-19, debe mantener un distanciamiento de por lo menos 6 pies y lavar sus manos con agua y jabón o desinfectante de manos. El uso de mascarillas es obligatorio siempre. Si tiene problemas cardíacos, padece de asma, de alguna condición especial, está tomando algún medicamento o está en estado de embarazo, debe consultar con el guía antes de comenzar el viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Toma, aguanta la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.